hola a todos mi nombre es mica hoy les quiero hablar de la apendicitis bajo la mirada de la decodificación biológica cuando hablamos del apéndice hablamos de la inflamación y en esa inflamación de apéndice se produce lo que es la apendicitis está bien entonces en primer lugar los conflictos que buscamos en relación a este síntoma siempre que pensemos en itis en inflamaciones que se producen tenemos que sumarle la connotación de ira de enojo pero en el caso de la apendicitis lo que vamos a ir abriendo son temáticas que tienen que ver con asuntos feos asuntos indigestos que no podemos evacuar así que retenemos que guardamos en segundo lugar podríamos observar temáticas que tienen que ver con no poder digerir el bocado cuando hablamos de bocado no hablamos solamente de alimentos sino hablamos de situaciones emociones circunstancias pensamientos palabras las acciones de otros también entonces bueno en primer lugar buscar esto como conflictos para poder digerir el bocado pero también este conflicto puede estar sumándose a un conflicto que está en relación con dinero sí con las reservas puede ser dinero o puede ser otro tipo de reserva entonces qué sucede ahí bueno la apendicitis habla siempre de un conflicto con lo que es el abastecimiento y lo que es el almacenamiento entonces cuando hablamos de esas reservas tenemos que empezar a observar bueno qué es reserva para cada uno de nosotros puede ser dinero o puede ser otro tipo de reserva entonces cuando vemos esto de almacenar podríamos pensarlo también y si llevamos a la relación por ejemplo con dinero podríamos ver tonalidades de no puedo cobrar algo no puedo almacenar eso si conflicto por no poder cobrar embolsar almacenar retener en tercer lugar el conflicto que encontramos tiene que ver con la violencia podemos haber recibido un ataque para nuestra percepción violentamente en donde por ejemplo pueden robarnos y pueden vaciarnos los bolsillos no podríamos decir me vaciaron los bolsillos bueno ahí también podemos estar viendo si es que hubo acuérdense de esta palabra el almacenamiento que es tan importante en el caso del apendicitis las reservas si se vaciaron esas reservas está bien un concepto más que buscamos que está en relación al apendicitis también es el conflicto con cosas de nuestro pasado que guardamos como recuerdos y deberíamos desprendernos son los apegos vuelvo a insistir con esto cuando hablamos de apendicitis lo primero que tenemos que revisar es a que nos hemos apegado que estamos reservando y qué es lo que se almacena en nosotros siempre con la tonalidad y tener en cuenta que cuando existe elitis en los síntomas algo ha sido inflamado algo tiene también contenido de enojo violencia irá entonces bueno pensemos en esto cuando aparece el apendicitis hay una inflamación del apéndice y lo que tenemos que buscar en estas temáticas emocionales que están relacionados va a ser el almacenamiento las reservas y el apego a cosas que hemos acumulado y sentimos que se van que nos sacan o que tenemos que soltar nosotros les mando un beso muy grande recuerden que todo nuestro contenido está en todas nuestras redes y nos vemos en la próxima para seguir hablando de nuestros síntomas y el mensaje que vienen a traernos y a contarnos nuestra biología que tanta lógica tiene espero que estén muy bien nos vemos en la próxima y